Oye, mi querido, ¿pero qué pasó con Bad Bunny? A ver, cuéntame el chisme, porque parece ser que se le acerca a una chava a tomarse una foto y él le agarra el teléfono y se lo tira por petaneras. Vamos a ver. Sí, bueno, parece que él aguanta todo menos este tipo de cosas. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!